Bien, y vamos a cambiar de tema porque Cuba está viviendo una de las peores crisis energéticas de su historia. El país lleva ya varios días sin luz, que no solamente está perjudicando a residentes, sino también a turistas, que es su principal fuente de ingresos. A esto se ha sumado la llegada del huracán Oscar, que durante esta semana complicó mucho más el panorama. Pero, ¿qué hay detrás de lo que está sucediendo en Cuba? ¿Por qué están teniendo constantes cortes eléctricos? ¿Y cómo podrían salir finalmente de esta emergencia? Lo vemos en la intriga de hoy a cargo de Florencia Vial. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas noches. Hola, Pablo. Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están acompañando. Y bueno, tú hacías una excelente introducción porque la situación está cada vez más compleja en la isla de Cuba. Porque imagínense, solamente en cuatro días ese país sufrió tres apagones masivos, dejando a millones de cubanos, a millones de ciudadanos sin electricidad por fallas en el sistema. Si bien a la fecha estamos hablando de que estamos a día jueves, ya más del 70% de la población cubana ya pudo recuperar el servicio eléctrico. La verdad es que todavía hay muchos hogares que continúan sin suministro eléctrico. Las disparidades, por ejemplo, regionales son grandes en estos momentos en Cuba. Por ejemplo, en La Habana la reconexión si bien ha alcanzado casi el 100%, pero en otras zonas como por ejemplo Santiago de Cuba, Matanzas o Cienfuegos, esa recuperación del suministro eléctrico oscila solamente entre el 40% y el 60%. Lo peor es que, lo decías tú, Pablo, el domingo el huracán Oscar tocó tierra en la isla provocando la muerte de al menos seis personas, pero también graves inundaciones en distintas zonas de la isla, muchos daños materiales. Y acá el tema es que durante la emergencia, es decir, cuando el huracán toca tierra, todas estas personas seguían sin luz. Es decir, 10 millones de habitantes se tuvieron que enfrentar un potente huracán, huracán digo, completamente a oscuras. Apagones masivos y que han desatado, hay que decirlo, bastante descontento social. Ha abordado también crisis social, económica y sobre todo energética. Todo esto en un país que es importante también graficar cuál es la situación de su población. Casi el 90% vive bajo la línea de la pobreza y donde muchos se han quedado también sin agua, gas y comida, porque los alimentos estaban precisamente durante todos los primeros días de esta semana en los refrigeradores, que sin luz se terminaron por echar a perder lo que obviamente ha elevado la indignación de la población. De hecho, el propio régimen cubano se vio la obligación también en estos momentos, lunes, martes, por esos días, de declarar también una emergencia energética. Tuvieron que cerrar hoteles, tuvieron que suspender clases e incluso hasta algunos trabajos no pudieron realizarse. Esto hizo que varios salieran a protestar, indignación en las calles, lo que eso sí fue rápidamente reprimido por los agentes de seguridad. Pero vamos por partes porque la crisis comenzó, si bien el viernes de la semana pasada, tras la caída de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, que por cierto es la más importante y la más grande del país, y eso hizo que todo el sistema de la isla finalmente colapsara. Luego siguieron otros dos apagones, los cuales impactaron directamente al turismo, la principal fuente de ingresos de la isla, es decir, hoteles quedaron completamente oscuras, así también como las casas, centros hospitalarios, restaurantes, incluso también los locales comerciales. Te invito a que pasemos a escuchar lo que decían los cubanos durante esa emergencia. Muy mal, porque sin corriente no tenemos nada, no tenemos comida, no tenemos con qué refrigerar, no tenemos con qué trabajar. Yo no sé, 74 años nunca he visto esto. Durante el día quizás se pueda brindar un mejor servicio, o al menos, digamos, a la mitad del porciento, un 50%, pero ya en la noche se dificulta. Claro, aquí hay que ser bastante enfático, Florencia, porque los expertos han dado cuenta de que finalmente Cuba está viviendo una crisis que es sumamente profunda del lado energético. Ellos tienen recursos, instalaciones que son totalmente obsoletas. La gran mayoría datan de la época de la Unión Soviética, cuando este bloque suministraba, ayudaba económicamente a la isla. Hoy día tenemos una Rusia que está enfrentando una guerra y está teniendo sus propios problemas internos. Poco pueden colaborar con Cuba. Y muchas de las fuentes de energía de este país se abastecen del petróleo venezolano, otro país que también está en una verdadera crisis. Sí, claro, que han tenido muchos problemas para poder producir petróleo en este mismo país, además de todas las situaciones que está viviendo esa nación sudamericana. ¿Qué han respondido las autoridades cubanas? ¿Cómo ellos explican finalmente esta crisis que están viviendo? Bueno, el presidente Miguel Díaz-Canel culpó, al embargo, que desde hace décadas sabemos Estados Unidos impone a la economía de la isla. Y lo culpó también de que impide la llegada a Cuba de suministros y piezas de repuestos necesarios. Pero más allá del embargo y también del aumento de la demanda energética, el gobierno cubano reveló además otro importante factor de estas fallas y dijo que es la escasez de combustible. Y ese es el factor más importante de lo que tú también mencionabas, Pablo. Esto porque Cuba depende de las importaciones para alimentar sus plantas de energía dependientes del petróleo en gran parte obsoleta. Tú lo decías, gran parte de ellos funciona o tienen algún tipo de infraestructura también que data de la Unión Soviética. Es decir, desde hace muchas décadas y obviamente una falta de mantención también ha sido uno de los principales problemas. De hecho, se ha visto también afectado este año por una caída en los cruciales envíos de combustible desde Venezuela y también desde otros países que han estado importando también o exportando para que ellos puedan importar finalmente este crudo. La falla entonces general del viernes es solamente uno más, podríamos decir, de los problemas de distribución de energía en un país donde la electricidad se ha restringido y racionado por regiones, incluso en varias zonas de Cuba hay horarios desde hace tiempo de que pueden tener o no finalmente la luz. De hecho, este año muchas viviendas en todo el país han pasado hasta ocho horas diarias sin electricidad. Imagínate lo importante en un país que además hace mucho calor, hay mucha humedad, muchos dependen también principalmente de los hoteles, también de los aires acondicionados y todos esos sistemas eléctricos no pueden funcionar durante varias horas del día. Razón por la que este apagón además está considerado como el peor que ha sufrido Cuba desde que el huracán Ian, recordemos, azotó la isla como una tormenta de categoría 3 en el año 2022 y dañó instalaciones eléctricas que el gobierno, de hecho, tardó, digo, varios días en reparar. Y acá hay un tema no menor y es que hay que recordar que Cuba sabe de protestas también por apagones. Sin ir más lejos, en julio del año 2021 miles de manifestantes salieron a las calles para protestar por los apagones que de ahí también duraron varios días en gran parte del país mientras que en marzo cientos de personas en la segunda ciudad más grande de Cuba que Santiago de Cuba organizaron otra masiva protesta por los apagones crónicos y sobre todo también porque eso además generaba escasez de alimentos. Te invito a que pasemos a escuchar qué es lo que han dicho los expertos, los analistas internacionales. Conversamos con Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo. Escuchemos. Más allá del apagón, que en sí es la noticia, digamos, Cuba tiene problemas estructurales graves y problemas que van llevando a la isla a una caída parece que sin mucha vuelta. No nos olvidemos que en febrero de este año Cuba le pide ayuda a la ONU para el envío de alimentos. Es decir, hay elementos fundamentales en la vida de la isla que están fallando y que no tienen solución a partir de la revolución o a partir del gobierno que está. Bueno, como te decía, Flo, esto es bastante profundo lo que está viviendo Cuba. Son síntomas de que de verdad el país se está quedando demasiado atrás de los avances tecnológicos y de recursos que están teniendo las naciones el día de hoy. Hoy día cuando se habla de energías verdes, de energías renovables, de buscar otras alternativas, como la fotovoltaica, finalmente en Cuba se han quedado con plantas que ya no dan abasto para la población que tienen, que son cerca de 11 millones de habitantes. Por eso digo que da cuenta del panorama actual que está viviendo el mismo país. Y a esto hay que sumarle lo otro que vino después, que es el huracán Oscar, que si bien rápidamente se degradó, dejó siete personas fallecidas. Y para ello fue una situación totalmente caótica de vivir durante esta misma semana. Así es, Pablo, los ciudadanos de Cuba tuvieron una doble pesadilla porque a estos cortes de luz tuvieron que enfrentar lo que tú mencionabas, de hecho las imágenes que estábamos viendo hace instantes también, este paso del huracán Oscar por la isla, pero el gran problema es que acá todo ocurrió sin luz. Es decir, el huracán llegó con vientos máximos, para que se haga una idea, de 130 kilómetros por hora, sin embargo, una vez que tocó tierra, si bien se fue degradando y se fue debilitando y bajó, pero de todas formas bajó a rachas de 110 kilómetros por hora, una velocidad del viento que de todas formas es sumamente peligrosa y mortal. De hecho, según expertos, la isla tiene un sólido historial de enfrentamientos de huracanes. Ellos saben, todas las temporadas de huracanes que van desde junio a noviembre, pasan constantemente distintos tipos de tormentas, pueden ser algunas de categoría más altas, otras menores, pero ellos están acostumbrados, se tienen una cultura también de enfrentamiento de huracanes, también tienen una defensa civil eficaz y una amplia red de refugios. Sin embargo, lo que no tenían previsto era que millones de cubanos tuvieran que enfrentar este huracán sin electricidad en sus hogares. Te invito, Pablo, a que pasemos a escuchar lo que dijo el presidente cubano en ese entonces ante esta emergencia. Queremos informar a la población que las afectaciones son severas en estos momentos en la provincia de Guantanamo, con la cual hemos mantenido comunicación permanente. Hay que decir que los municipios de San Antonio y Mías han sido fuertemente azotados por este evento, incluso han ocurrido niveles de inundación que no estaban históricamente registrados en estas dos horas. Lamentablemente, por la información preliminar que tenemos, hay la pérdida de seis vidas humanas. Claro, seis vidas que finalmente se ha actualizado a siete y probablemente podrían aumentar porque todavía quedan personas heridas por el paso de este mismo huracán Florencia. Pero otra de las señales que se ha dado durante esta misma semana fue la indignación que tú nos relatabas anteriormente. Hay mucha gente que salieron a manifestarse en las calles descontentas con la actuación del gobierno en torno a estas mismas dos crisis, pero rápidamente el gobierno la reprimió. Dijo que cualquier persona que saliera a manifestar en las calles iban a ser detenidas por insurrección, por causar caos en la vía pública. Sin embargo, yo me equivoco también con la frase, ¿no? Cuando tú nos comentabas anteriormente de que ellos están acostumbrados, lamentablemente, a convivir con estos hechos, pero creo que cada vez más se está notando de que hay ya un rechazo con las autoridades actuales que tiene la isla. Así es. De hecho, si bien, Pablo, el servicio se ha repuesto, por lo menos en un 100% en La Habana el huracán ha dificultado. También la entrada de barcos con petróleo, lo que obviamente ya lo conversábamos. Es necesario para la electricidad de la isla que ya trabaja con un sistema, nosotros lo decíamos, soviético, que hasta altura, estamos en el 2024, está bastante obsoleto. Y eso, Pablo, hace que finalmente se tema de que la crisis pueda seguir en aumento en las calles. Si bien se anunciaron detenciones, se advirtieron que la gente iba a ser detenida en caso de cualquier manifestación en las calles, pero las personas están saliendo de todas formas a las calles a manifestarse, no solamente contra los cortes de luz, sino que también con la falta de alimentos. Totalmente. Un tema que da para largo, pero que hemos reflejado aquí en la intriga del día de hoy a cargo de Florencia Vial. Gracias, Florencia, que estés bien. Chao, Pablo, que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.